Buenas tardes y buenas tardes. Por la última que te perdí I call my dreams Bitch I call my dreams Bitch 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 Miro en tus labios A mí Estuve enamorado de ti Para ser enamorado de mí Me doy futura bola de pachis No digo nada Al final le voy a cantar Me lleno de amor a cara De ser enamorado de ti Mirarte, besarte, tocarte el pelo El tiempo es solo, yo tengo mucho tiempo A ti te lo regalo, a yo se lo vendo Tu cuerpo es el templo de mi religión No digas nada, solo por Por décima mía Cuál es lo que ha sido Yo me mando a mi dimensión Déjame vacío, sin inspiración El niño que ha llegado con mi pelo Me tiene una ficción Desde el crío, desde la policía Por voy a poco para evitar la atreción Mejor solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!